Bueno, se lo vamos a preguntar a un experto, a alguien que es un gran estudioso de los mercados de aquí y del mundo, consultor y gran amigo, Luis Palma Cané, a quien tengo en línea. Luis, hola, Hugo Grimaldi, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Augusto, Hugo, ¿cómo andás? Bueno, para que me respondas esa pregunta y a partir de ahí arranquemos, digo, ¿esto es propio o viene de rebote? Yo diría que es de las dos cosas, ¿no? Pero mucho más de peso relativo tiene a mi juicio el tema de aquí, sobre todo el aplastante triunfo o, si querés, el aplastante derrota que subió el oficialismo en Santa Fe. Esto hace que el mercado vea cada vez con mayor grado de probabilidad que el nuevo gobierno sea de la oposición y desde el punto de vista económico, esto significa que sería un gobierno mucho más amigable con los mercados y que intentaría llevar a cabo todas las reformas que son imprescindibles para salir de este agujero negro en que está el país y la economía. Y a eso se le suma, como bien vos dijiste, un Wall Street que sigue subiendo, creciendo, por supuesto en forma mucho más pausada que los saltos que tenemos aquí en nuestro país, que es un mercado llamadamente chico. Así que tenemos un combo allí que juega a favor de los papeles argentinos, ya sea los bonos soberanos o las acciones individuales, y veremos cómo sigue esto, o sea, va a seguir en la medida que Wall Street siga firme. Yo soy de los que piensan que Wall Street ya está acercándose a su techo, porque los balances que están viniendo no son tan buenos como se esperaba, y yo te diría que aquí, bueno, las elecciones van a, hasta las PASO vamos a tener algún vaivén también, de manera que yo diría que quien tiene posiciones tanto en Argentina como en Estados Unidos debiera mantener una posición de extrema cautela. Ahora te voy a preguntar nuevamente de los mercados de hoy, pero usaste una palabra que me gustaría profundizar un poquito. Dijiste que el nuevo gobierno intentaría, usaste un tiempo de verbo incondicional, ¿vos creés que va a haber resistencia de la sociedad para que el nuevo gobierno haga las cosas que probablemente la sociedad le está pidiendo que haga? Sí, es una buena pregunta. Yo te diría que, como primera observación, va a facilitar el cambio, o la apertura hacia el cambio, que la gente más o menos instruida se va a dar cuenta que no hay otra opción que liberar las atraduras que tiene la economía, van a decir, encarar las reformas estructurales. Pero, lo puse en condicional porque no me cabe ninguna duda que ciertos sectores del kirchnerismo duro van a hacer todo lo posible para entorpecer, o como usted dice, poner palos en la rueda, al cambio que seguramente van a encarar las fuerzas de la oposición que dirían en el cambio. Claro. Yo creí que me ibas a decir que los mercados generalmente miran el corto plazo, ¿no? Sí, eso es así, y sobre todo en mercados como la Argentina que miran 24 horas. Claro. Pero más allá de eso, yo te diría que los mercados han madurado, han evolucionado, y no te olvides que el mercado argentino, los inversores argentinos, vienen muy castigados, ¿no es cierto? Con el default, con el arreglo de la deuda, con que vamos a arreglar o no con el fondo, toda esta payasada que está haciendo el ministro y su equipo. Y entonces la gente empieza a decir, bueno, tenemos que mirar un poco más allá del horizonte de 24 horas, porque si no es muy difícil tomar decisiones, ¿no? Claro. Yo pienso muy parecido a vos con respecto al show del ministro y al policía bueno y al policía malo, Cristina, Alberto, pegándole al fondo, él tratando de surfear la ola, todo eso está bien. Pero ahora tienen que ir a poner la cara a Washington y se necesitan dólares. ¿Te parece que algo llegará? Yo pienso, hace tiempo, que desde el punto de vista técnico, y lo he hablado con la gente amiga que tengo todavía en el fondo, de la manera de ser jubilado, pero quedan, la posición del staff profesional del fondo es muy clara, técnicamente no habría posibilidad de llegar a un acuerdo, porque acordate que la Argentina en la última revisión no cumplió ni una sola de las metas que se había comprometido, que eran bastante light, si vos te acordás. Pero la respuesta a que cuando me dice, bueno, técnicamente no es posible, entonces la pregunta era, o es, bueno, pero escúchame, ¿hasta dónde llega esto? Y me dice, técnicamente, insisto, no sería posible, pero tenemos una presión política de alguna parte del directorio, no me dijo quién, pero supongo que era de Estados Unidos, básicamente, para que se llegue a un acuerdo para evitar disturbios o problemas antes de las PASO y antes de las elecciones generales. Conclusión, lo más probable es que se firme un acuerdo muy light, muy leve, muy contrario a lo clásico del fondo monetario, en ara de satisfacer esa presión política que quiere evitar otro problema en Sudamérica, ¿no? Porque ya venimos medio, medio complicados. Pero, en síntesis, mi respuesta es técnicamente no, políticamente sí. Así que hay que ver, seguramente va a triunfar la parte política. De todas maneras, te diría que para el mundo económico, toda esta payasada que hizo el ministro Massa diciendo mañana vamos, mañana nos quedamos, estamos cerrando con el fondo, y la última fue que está dispuesto a pagarle al fondo para que el fondo se vaya, ¿no? Entonces, no hay que haber estudiado teoría de la negociación para saber que un ataque así, tan descarado y tan falso, contra la parte que vos estás negociando, no suma, ¿no es cierto? Entonces, yo te puedo decir que el staff del fondo monetario no tiene ninguna simpatía ni con Massa, simpatía intelectual, te digo, ¿no? Ni con Massa ni con su equipo, y están sufriendo los embates del sector político, que vos sabés que en el fondo es muy importante. Claro. Vuelvo al número. ¿Vos creés que algo vendrá? ¿Y con qué condiciones? Vos sabés que te escucho muy lejos, a ver. Te decía, Luis, te preguntaba, si vos suponés que nos van a mandar algunos dólares, ¿y con qué condicionalidades? No, no te escuché bien, disculpame. ¿Vos creés que va a haber desembolso? Sí. En el acuerdo online va a haber un desembolso. No sé si por la totalidad de los vencimientos de acá a fin de año, que son 7.000 y pico, pero sí seguramente para el vencimiento que se acumuló para fin de mes, que son alrededor de 2.500, 2.800 millones. Pero, Hugo, es un desembolso contable, ¿no? Porque entra y sale. O sea, entran los dólares y al día siguiente salen para pagar al fondo. De manera que toda una maniobra contable, que en última instancia tiene como objetivo evitar que la Argentina entre en default con el fondo, porque entrar en default con el fondo significa que la Argentina, que ya está alejada de los mercados mundiales de deuda, bueno, se convierte directamente en un pari internacional. De manera que por ahí pasa el asunto. Firmar algo que diga, que le permita más a decir, hemos llegado a un acuerdo, no nos hemos rendido, la soberanía, etc. Todas las pavadas, esas que dice. Y al fondo, bueno, seguir flotando ahí, rezando para que la oposición pueda encararse y formular un nuevo plan, que va a ser mucho más duro, obviamente. Va a ser un plan, a mi juicio, clásico del fondo, vale decir, acá, fíjate que no se han respetado varios dogmas del fondo. Básicamente, el poder intervenir en el mercado de cambios y el aceptar tener múltiples tipos de cambios. Esa entre otras, ¿no es cierto? De manera que yo te diría que el escenario es necesariamente ese que yo te estoy comentando. O sea, la respuesta para ser sintético es, de nuevo, técnicamente no sería factible, políticamente van a llegar a una solución intermedia, digamos, no va a ser un acuerdo de largo plazo, sino va a ser, a mi juicio, un acuerdo de corto plazo y que permitiría un desembolso como para cancelar la deuda de fin de mes que se ha acumulado con respecto al fondo. Es una alrededor de 2.800 millones de dólares. Después, veremos, ¿no? Veremos qué pasa con las PASO, etcétera, etcétera. Y el fondo sigue muy de cerca el tema eleccionario en Argentina porque sabe perfectamente que si pasa lo que no es muy probable, pero que puede pasar, que es un triunfo del gobierno actual, del oficialismo, la situación de la Argentina se complicaría extremadamente y ahí sí ya el staff sostiene que no va a haber presión política que puede hacer cambiar la opinión técnica de dónde va la economía argentina. Luis, espero que me escuches porque voy con la última. ¿Me oí, no es cierto? ¿Me escuchás, Luis? Muy mal. ¿Hola? ¿Me escuchás ahora? Ahora, perfecto. Bueno, la pregunta es, ¿vos creés que este dinero que va a venir va a tener alguna restricción, sobre todo por la posibilidad de intervenir en el mercado de cambios? Porque si te gastás la guita en eso, después no tenés para devolverte, para devolverles. No, no va a tener una restricción. Esa debiera ser una restricción de mínima, ¿no? Aparte, el convenio va a ser, yo te doy y vos me das. Porque el fondo no va a ser tan necio como darle plata, digamos, aumentar la deuda para que el gobierno siga interviniendo en el mercado de cambios, cosa que es absolutamente contrario al pensamiento de la doctrina del fondo. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, veremos qué pasa. Y a tu pregunta, mi respuesta es, es altamente probable que llegue con un fuerte condicionamiento ese desembolso. Y el condicionamiento principal va a ser, yo te doy y vos mañana me cancelás lo que falta. Vos te acordás que hubo un vencimiento a mitad de julio y el fondo te permite acumular hasta fin de mes los vencimientos que vos tenés a lo largo de un mes. Y acá se han juntado, o se van a juntar esos dos mil y pico de millones de dólares, que es lo que a mi juicio le va a autorizar el fondo. Y seguramente con derechos especiales de julio, ¿no? ¿Y pedirá alguna devaluación? ¿Qué te parece? ¿Cómo? ¿Si pedirá alguna devaluación? No creo. No creo porque saben que la han pedido y saben perfectamente que eso es chocar contra la pared. Puede ser que aceleren un poco el crawling peg que hace el gobierno, pero es tan grande la brecha que tendría que devaluar muchísimo más por día. Y están hablando ahí también de ponerle unos aranceles a hacer lo que se llama una devaluación fiscal, ¿no? Ponerle arancel a las importaciones. Pero que en última instancia pega en precios igual que una devaluación directamente cambiaria, ¿no? Así que yo creo que va a seguir navegando el barco en estas aguas tormentosas con un iceberg muy cerca y que el fondo lo que trata es seguir enderezando el barco para que el iceberg pase de costado por ahora. Yo creo que el fondo sabe perfectamente cuál es la situación de la economía argentina que yo te digo en la historia económica argentina yo no recuerdo una crisis como esta porque en mi opinión esto no es una una crisis singular económica sino que es una multicrisis. Es decir, vos tenés una crisis económica, financiera, cambiaria, previsional, fiscal, social, política y son todas crisis que se exacerban unas a otras. Entonces, por ejemplo, vos aumenta la inflación te aumenta la pobreza y te aumenta la crisis social. Que yo, para terminar y no demorar más, perdón, yo hoy tengo mucho más temor a un movimiento social que a la crisis económica, ¿no es cierto? Porque vos en un país que tenés más del 50% de pobreza, en un momento que la gente no tiene esperanza porque ve perfectamente que el país está en recesión económica, bueno, un estallido social podría ser extremadamente complicado. Sí, justamente por eso cuando hablábamos antes de las elecciones yo te planteaba este punto, si lo que elija la gente después va a dejar que se cumpla. es decir, como verás, el perro se muerde la cola permanentemente, ¿no? Sí, es un peligro que la gente de la oposición la tiene muy clara, digamos, ¿no? De todas maneras habrá que ver cómo es la composición del Congreso, cómo van a encarar las reformas, yo soy de los que piensan que la reforma tiene que ser integral y simultánea, van a decir, integral que abarque todas las variables en juego, todas esas crisis que yo te mencioné y simultánea porque se debe atacar todo de un saque, digamos, ¿no? Vos no podés devaluar primero y esperar una política monetaria dentro de tres meses porque entonces no tiene ningún valor, o sea, el plan tiene que ser integral, manejar todas las variables que están en juego, ver cómo va a jugar la parte fiscal, cómo va a jugar la parte monetaria, tasa de interés, etcétera. Si vos me decís si eso es más cerca del shock que del gradualismo, mi respuesta es que sí. Está mucho más cerca mi idea, por lo menos, de un plan de shock que obviamente tiene que tener como condición sine qua non que como esto va al principio va a generar un mayor nivel de inflación y mayor nivel de pobreza si vos querés, bueno, habrá que tener muy en cuenta en ese plan todo lo que es la inclusión social, digamos, cómo se protege a los sectores más perjudicados hasta que la economía se enderece definitivamente, lo que no va a ser de un día para otro porque si vos haces un plan de shock que digamos para decir aumenta la inflación, aumenta la pobreza y falta tiempo para lograr las reformas estructurales, bueno, hay que tener mucho cuidado y ayudar a la gente que si ya está sumergida es altamente probable que quede al principio un poco más sumergida y por lo tanto hay que tener en cuenta, hay que tenerla en cuenta. Luis, muchas gracias por haber charlado este rato con nosotros, un gran abrazo, en cualquier momento volvemos a golpearte la puerta, chau. Pero con mucho gusto, gracias por llamar, un abrazo. Ahí hablamos con Luis Palmacané.